Hola amigas, bienvenidas una vez más al canal, ya mero mañana me voy a Acapulco y no quiero dejarla sin un video porque mi marido me trae del calzón chino que rápido y rápido y obvio que ahorita estoy haciendo el video sin que él se dé cuenta para antes de irme ya dejar un video porque yo creo que en una semana no me voy a volver ojo de hormiga y no van a saber de mí porque mi marido me trae un chinga aparte quise hacer este video porque soy bien intensa yo sé que voy a ir a tirarme de panza a la arena y me va a pegar todo el sol y voy a venir como tostada y no se me van a ver bien los maquillajes que yo pueda recrear después por eso quise hacer este antes de irme y también quise hacerles esta pequeña reseña de la Naked Smoky que es la nueva de Urban Decay que acaban de sacar y yo apenas ayer la compré pero que es vil tontería de mi parte haber comprado esta paleta en lo particular pienso que es un fraude pero pues ese es el precio que se paga uno por querer comprar marcas y aquí les voy a enseñar esta que es la nueva la Naked Smoky y les voy a enseñar la Naked 1 y nada más para que vean el tipo de estupidez que hice al haber comprado esta nueva ya había visto una reseña con una chica pero yo de aferrada de aferrada ahí voy como mula a comprarla y ándele por quererme pasar de lista miren nada más ustedes juzguen por su propio ojo que son casi iguales no tienen nada de diferencia y pues yo pienso que para mí es un fraude no más por querer tener una marca o sea no puede ser en serio eso es lo que pienso en mi persona no sé ustedes si la comprarían pero le hubiera hecho caso a la chica que vi en la reseña de no comprarla pero pues hasta que no le pasan a uno las cosas aprende y bueno chicas creo que ya me cayó el shawist le parece que ahí está mi ma... y bueno chicas como que de pura desilusión para hacer este maquillaje voy a utilizar la paleta nombrada y voy a utilizar este el tono brillosito no sé cómo se llama pero es el de este lado y lo voy a aplicar de esta manera en realidad en verano casi no me gusta maquillarme porque yo sudo mucho y se me hace así como aunque me ponga lo que me ponga sudo no sé qué tengo de hecho hasta pienso que que nomás soy yo pero no sé tal vez mucha gente sudo y sudo y sudo no me dura el maquillaje y después de haber aplicado aquí en el... en la almendra del ojo voy a tomar esta de la misma paleta y la voy a aplicar en la cuenca del ojo en forma circular de hecho en la playa ni siquiera me echo una gota de maquillaje que soy muy intensa y voy nomás y me quemo y por eso quise hacer este video antes porque yo sé que regresando voy a traer la piel bien quemada y no me van a lucir los... los maquillajes y por eso traté de... de hacer esto de hacerlo antes de irme y para el hueso de la ceja voy a tomar este como que iluminador es una sombra pero como que muy iluminada y la voy a aplicar aquí en el hueso de la ceja ay que hermosa y bueno chicas me adelanté un poco como siempre apliqué pestañas delineé, hice un delineado muy chico muy delgadito pues y apliqué lápiz en la línea del agua y no hice contorno solo voy a utilizar este de City Color es un bronceador y voy a aplicar voy a aplicar poquito voy a aplicar este así no tan no tan marcado y voy a aplicar ronceador poquito también para que se vea así muy natural muy bonito los ojos estoy sudando de tanto calor que tengo y finalmente chicas el toque final voy a aplicar este rojo que me encanta mucho me encanta el lápiz labial rojo porque como tengo los dientes amarillos y ya este me hace que se me vean más blancos ay tengo calor y ya nada más voy a aplicar poquito iluminador en los así para iluminar para iluminar no apliqué tanto porque no quiero verme no quiero verme así como muy artificial y bueno chicas finalmente así queda el maquillaje el maquillaje de verano espero que les haya gustado y que se hayan divertido al igual que yo me divierto al hacer videos para ustedes muchísimas gracias por las personas nuevas que se han suscrito por sus buenos comentarios a mis amigas bueno a todo mundo considero mis amigas por eso hice un homenaje y allá tengo aquellos cuadros que tengo allá porque para hacer un homenaje a mis amigas y muchísimas gracias por sus buenas vibras que yo veo que me las avientan en sus mensajes y nos vemos hasta la próxima bye